La libertad de expresión es el derecho que consagra la facultad de recibir, buscar y difundir información a través de cualquier medio, otorgándonos la potestad de expresar nuestras ideas y opiniones de forma libre, además de cuestionar al poder y exigirle respuesta, siendo este derecho vital para el descubrimiento de la verdad. Sin lugar a duda, es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Nos permite, como individuos, comunicarnos entre sí y compartir perspectivas propias, como un medio de deliberar y cuestionar asuntos de interés público y como instrumento esencial para el goce de otros derechos humanos, como la libertad religiosa, educación, cultura y participación política. Las nuevas tecnologías y el Internet han permitido más y mejores formas para que el derecho a la libertad de expresión se materialice, ya que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos. Debido a la importancia de la libertad de expresión, los Estados autoritarios buscan limitarla y paulatinamente desaparecerla, tal como ha sucedido en Nicaragua, donde se han cerrado decenas de medios de comunicación, desterrado, encarcelado y condenado a periodistas, confiscado instalaciones de periódicos, radios y canales de televisión y amenazados constantemente a quienes expresen una opinión distinta al régimen Ortega Murillo. En Nicaragua se implementa una estrategia de exterminio de todos los espacios de libertad de expresión, ya sea a través de la fuerza pública, la intimidación o la aplicación de leyes represivas o ley mortaza. Busca generar un clima de autocensura en la población, creando un miedo constante en ser castigados por expresar nuestra opinión, por compartir una noticia o simplemente darle me gusta a una publicación que visibilice las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. La protección de los derechos digitales y en particular de la libertad de expresión es especialmente importante en esta nueva sociedad digital. Como personas debemos seguir exigiendo nuestros derechos de buscar la verdad y de pedir cuentas al Estado, por lo cual la movilización digital se traduce como una nueva herramienta de defensa de derechos humanos. ¿Ya conocías sobre los derechos digitales? Los derechos digitales también son derechos humanos.